La mejor alternativa para la práctica deportiva para grandes y chicos en nuestra capital es la Ciclovía Dominical, la cual, bajo la coordinación del Ente Deportivo Municipal, reúne diferentes facetas deportivas, las cuales se concentran en el Coliseo Cubierto Sergio Antonio Urbano de manera virtual y las presenciales en el recorrido habitual en la zona céntrica de Pasto. En este momento me encuentro disfrutando de una sana diversión, lo que es hacer deporte en la ciclovía. Estos son unos espacios abiertos para personas de cualquier edad, desde niños hasta adultos que disfrutan haciendo ciclismo, otros atletismo. El Ente Deportivo Municipal, contando con todas las normas de bioseguridad y el apoyo de las diferentes entidades del gobierno municipal, ha cumplido con éxito la ejecución de este proceso que reúne a la ciudadanía de Pasto. Este domingo retornamos a la Ciclovía Dominical, activando nuestros puntos de aeróbica, rumba y estep. En este momento nos descentralizamos, estamos en el Corazurco y en Santa Bárbara, obviamente utilizando los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social necesarios para que estos espacios sigan habilitados por ustedes. La recreación dirigida se viene coordinando positivamente con los monitores y técnicos del Instituto Municipal Paso Deporte, los cuales se concentran en el Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano. Vengo de nuevo a la presencialidad de Pasto Deporte a hacer lo que más me gusta, estarlo. Lo mejor es estar aquí haciendo deporte. Vengan todos a Pasto Deporte. Este domingo, de igual manera, el Instituto Municipal Paso Deporte cumplirá la cita dominical de la Ciclovía, la cual congrega a la comunidad maringense en el desarrollo de las diversas modalidades deportivas.